hola hola cómo están bienvenidos a este su canal ahorremos con cupones y el día de hoy nos encontramos pues por aquí en la farmacia de civis donde les estaré compartiendo buenísimas ofertas que ustedes se van a poder realizar esta semana sin cupón de gasta y utilizando sólo cupones digitales como siempre les invito que si son nuevos por aquí suscríbanse ya que saben que esto es completamente gratis y no olvide dejar su dedito arriba si es que le gusta o le ayuda este tipo de contenido no olvide dejar su dedito arriba y recuerden también activar la campanita de notificaciones ya que de esa manera youtube le va a avisar cada vez que haya un nuevo vídeo y bueno como ustedes saben estas ofertas las vamos a tener vigentes hasta el día sábado 20 de abril ya que cada semana el circular se reinicia no piense de que si esta semana no completó la oferta de 30 va a poder la próxima semana ya que lo que va a pasar es que la siguiente semana se reinicia y nuevamente comienza desde cero para poder acumular alguna oferta ya sea la de gasta 30 o alguna otra que usted deje empezada así que por favor trate de completarle esta semana y si no pueden completarle esta semana mejor espérese para la siguiente de esa manera va a poder recibir su recompensa ya que estas ofertas de la semana no van a ser acumulativas para la próxima y bueno ahora sí vamos a comenzar con la primera oferta y esta es en los jaboncitos de manos del dayon esta semana están en promoción a compras 2 recibes 3 en extra bucks y al mismo tiempo están a bogo 40% aquí mi tienda no los tienen marcados pero ya me metí a la aplicación para verificar que realmente estén dentro de esta oferta ya que la etiqueta dice que se vencía el 30 de marzo pero yo quiero pensar que tal vez olvidaron cambiarla o la dejaron porque tal vez continuó pero está diferente compras uno el segundo menos el 40% y cuando compres dos te van a regresar tres pues bueno yo voy a estar agarrando dos productos aquí en mi tienda estos jaboncitos tienen el precio de 4.29 cada uno uno lo vamos a pagar a 4.29 el segundo menos el 40% ya aquí en los dos a mí se me hacen 6 dólares y 86 centavos voy a estar agarrando estos productos porque recibí este cupón de la máquina roja de 4 en 2 dios y sólo me califica para los jabones de manos no me califica para los body wash este ni tampoco para los de barra aquí les voy a dejar el cupón es un cupón de 4 en 2 después de ese descuento me toca pagar 2 dólares y 86 centavos pero me regresan 13 en extra bucks por comprar dos dejando estos dos productos completamente gratis más 13 centavos de ganancia que se me hace buenísimo porque recuérdense que los jaboncitos siempre los utilizamos y al menos yo trato de cuponear cada vez que me queden a buen precio o me queden gratis y bueno otros productos que también nos vamos a llevar completamente gratis y con ganancia van a ser estas rasuradoras venus y gilet estas que son las desechables las tenemos en promoción esta semana a 6.99 precio en especial compras dos y te regresan seis en extra bucks la oferta es límite de una vez por tarjeta pues bueno ustedes si quieren llevar estas que trae cuatro también califican las otras que tiene el mismo precio de 9.79 esta semana las tenemos en especial a 6.99 y cuando compras dos vas a recibir seis y bueno pues como yo les digo a veces en mi tienda no marcan todos los productos así que si usted se va al circular va a verificar que esta oferta efectivamente está disponible para hacer esta semana así que voy a agarrar una venus y una gilet al precio de 6.99 por aquí en los dos productos se me hacen 13 dólares y 98 centavos tenemos cupón digital de tres para cada rasuradora más aparte recibí estos cupones de la máquina roja de dos off en venus y de dos off en gilet así que en cupones sería un total de 10 dólares me tocaría pagar 3.98 pero voy a recibir seis en extra bucks por comprar dos dejando la compra completamente gratis más dos dólares y dos centavos de ganancia y bueno yo sé que mucha gente se pregunta por qué recibo muy buenos cupones de la máquina roja pues yo les dejé saber que se abrieran nuevas cuentas porque esa es la única manera de que ustedes van a recibir buenos cupones aunque todavía no me envían cupones de gasta y no me imprimen cupones de 10 en 70 me envían muy buenos cupones para poder realizar ofertas chiquitas y poder este ahorrarme aunque sea un poquito en productos que necesito así que si todavía no se siente seguro o segura de abrir una nueva cuenta yo espero que se animen porque esta manera les va a funcionar van a recibir muy buenos cupones nada más tengan poquita paciencia porque desde el principio no comenzamos recibiendo tan buenos cupones es conforme vayamos haciendo ofertas y vayamos comprando en cbs pero bueno vamos a continuar con otra buenísima oferta y esto es en los desodorantes axe esta semana los tenemos en promoción compras uno el segundo a mitad de precio y cuando compres dos vas a recibir tres en extra bucks límite de una vez por tarjeta en mi tienda estos desodorantes tienen un precio de 7 49 cada uno estos son los más baratos que hay así que voy a agarrar dos al precio de 7 49 uno lo pagamos a 7 49 el segundo a mitad de precio aquí en los dos productos ya se me hacen 11 dólares y 23 centavos y tenemos cuponcito digital de 4 en 2 que vence en dos días así que utilícenlo porque se vea se va a vencer este cupón este 4 en 2 productos más aparte yo recibí este cupón de la máquina roja de un dólar off en cualquier desodorante sería un total de 5 en cupones me tocaría pagar después de cupones 6 dólares y 23 centavos pero voy a recibir tres en extra bucks por comprar dos dejando estos dos productos a 3 dólares y 23 o cada uno a un dólar y 61 centavos que para hacer desodorante se me hace un buen precio así que revisen sus cupones de la máquina roja puede ser que tal vez tengan por ahí un perdidito que les ayude a rebajar el monto como quiera esta oferta queda muy económica completamente digital y como les digo el cupón ya se va a vencer pronto así que aprovechen la oferta y bueno otra ofertita económica que también se van a poder realizar esta semana es en los productos de uva y cótex esta semana tenemos cuidado femenino a un super precio y estos están en promoción compras dos recibes dos en extra bucks límite de una vez por tarjeta y al mismo tiempo están a poco 50 por ciento aquí en mi tienda lo más barato son los liners tienen precio de un dólar y 89 centavos como la oferta nos dice que tenemos que comprar dos vamos a agarrar dos productos a un dólar 89 centavos cada uno uno lo vamos a pagar a un 89 el segundo a mitad de precio ya en los dos productos se nos hacen dos dólares y 83 centavos vamos a pagar dos 83 pero vamos a recibir dos en extra bucks por comprar dos dejando los dos productos a tan solo 83 centavos o 41 centavos que no se me hace nada mal para estos productos si ustedes se quieren llevar los paquetes más grandes claro que lo pueden hacer ya que también están dentro de la promoción de compras dos y recibes dos y continuamos con más buenísimas ofertas y esta es en cuidado el cabello de los productos de l'oreal esta semana los tenemos en especial a dos por nueve compras dos y recibes tres en extra bucks límite de una vez por tarjeta pues bueno yo les he dejado saber en muchas ocasiones que a mí me encantan estos productos ya sea estos color naranja o los color este negrito que traen la línea morada y estos huelen muy rico y los utilizo con mis hijas bueno yo no puedo utilizar este este champú pero con las niñas siempre lo uso y me encanta como huele así que voy a estar aprovechando esta oferta voy a estar agarrando un champú y un acondicionador a dos por nueve aquí en los dos se nos hacen nueve dólares tenemos cuponcito de tres en dos vamos a pagar seis dólares después del descuento pero nos van a regresar tres en extra bucks por comprar dos dejando estos dos productos a tres dólares o un dólar y cincuenta centavos cada uno que para hacer shampoo y yo les digo que estos son muy buenos y no te maltratan tu cabello la verdad se los recomiendo este bueno cada vez que puedo se los recomiendo ustedes ya saben no es la primera vez pero la verdad nos están quedando súper súper económicos esta semana y bueno ahora sí vámonos a pagar estaré haciendo una sola transacción bueno voy a hacer dos en una voy a pagar l'oreal y en la otra voy a estar pagando las otras ofertas recuerden que se pueden hacer transacciones separadas o se pueden hacer una sola transacción no más que yo a veces hago una sola transacción para no estar haciendo una y otra y otra y otra y otra por separado porque la verdad si lleva su tiempo y aparte quiero utilizar una gift card de ibota así que voy a estar haciendo una sola transacción pero también si ustedes lo que quieren es hacer transacciones separadas para ir rolando sus extra bucks también lo pueden hacer nada más que no sé si soy yo o son mis aplicaciones pero a mí no me caen tan rápido mis extra bucks a mi cuenta así que me conviene mejor hacer una sola transacción porque de igual manera no voy a poder estar rolando los extra bucks que me den en la transacción anterior aunque yo sé que podemos utilizar el papel pero la verdad yo les he dicho muchas ocasiones que no me gusta utilizar el extra bucks en papel ya que no quisiera pasar porque si bien me bloqueara o pensar alguna otra cosa y bueno por aquí les voy a mostrar mi recibo donde estuve pagando este mi primera compra donde me hice muchas transacciones ahí están todos los cupones digitales se aplicaron súper bien la verdad este me fue muy bien en esta compra me gustó mi compra me pude sacar productos gratis y con ganancia y pues por aquí les muestro mis extra bucks no se imprimen pero aquí están las ofertas que si me dieron mi recompensa aquí les aquí van a ver todas las recompensas por aquí está mi segundo recibo donde pagué l'oreal el vive cupón digital de 3 role 5 en extra bucks para nada más pagar poquito de mi bolsa pero aquí están los tres en extra bucks por comprar dos así que yo espero y aprovechen estas ofertas gracias por haberme acompañado hasta el final del vídeo no olvide dejar su poderoso like si es que le gustan estos vídeos dios los bendiga y nos vemos en la próxima adiós